Májuro, Islas Marsail, la nube emitida por el volcán hawaiano Kilauea alcanzó este domingo las Islas Marsail, informaron las autoridades que advirtieron que las partículas seguirán desplazándose hacia el oeste. El cúmulo, es un fenómeno conocido en inglés como, bug, una contracción de las palabras niebla y volcán, se está esparciendo por Micronesia, dijo el Servicio Meteorológico Nacional Estadounidense con sede en la isla de Wham. Foto, Azp, el volcán hawaiano lleva cuatro semanas en erupción. Los meteorólogos advirtieron a los residentes de las Islas Marsail que tengan problemas respiratorios que permanezcan en sus hogares y las aerolíneas y empresas de envío recibieron avisos por la posible, baja visibilidad. Foto, Azp, el Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo y uno de los cinco en la gran isla de Hawái, hizo erupción el 3 de mayo forzando la evacuación de 2.000 personas de sus hogares ubicados en La montaña, los científicos creen que la actividad volcánica puede ser precursora de una erupción mayor, similar a una que ocurrió en la isla a mediados de la década de 1920. En esta nota, visibilidad volcán Kilauea Hawái nube partículas cúmulo.